Bueno, en el permanente contacto que estamos teniendo con los compañeros del Bloque del Frente para la Victoria que están en Comodoro, Río Davia, y con la presencia de David González, que se ha acercado hoy hasta la legislatura, el Bloque del Frente para la Victoria ha elaborado un proyecto de ley. Me hubiera gustado que tomara esto parlamentario en el día de mañana, pero objetivamente la sesión ha sido suspendida de hecho. Cuestión que de última compartimos, porque ante la emergencia que se está viviendo Comodoro, Río Davia, pareciera que colaborar desde todos los puntos que podamos hacerlo es lo más conveniente. Pero entendíamos que el Poder Legislativo tiene que adoptar una resolución con una asignación de fondos extraordinarios, porque estamos ante una emergencia extraordinaria. Y, en consecuencia, hemos elaborado un proyecto de ley que mañana vamos a presentar ya con la firma de todos los diputados de Comodoro, Río Davia, y la compañera Gabriela Dufur va a dar el esquema de lo que es ese proyecto de ley. Nosotros entendemos que hay una situación de corto plazo que hay que resolver de mediano y de largo. En ese sentido, lo primero que le vamos a incluir en el proyecto es que la Municipalidad de Comodoro, en los fondos que ya se le transfirieron, los del 15%, pueda destinarlo fundamentalmente a hacer frente a la emergencia y a la asistencia. Hasta ahora la ley de emergencia económica solo permitía hacer obras. Y entendemos que hoy el municipio tiene que tener esa disponibilidad financiera para atender la emergencia o las urgencias. Eso en primer término. Del bono de la porción que fue asignada a provincia, entendemos que también para atender lo que es el restablecimiento de los servicios más urgentes, compartida la acción entre provincia y municipio, unos 10 millones de dólares para que se atienda esta situación que va a permitir restablecer la circulación, los servicios. Y el tercer ítem que va a tener la ley es cuando se aprobó el presupuesto. La ley 180 que aprobó el presupuesto provincial tenía previsto en el artículo 18 la posibilidad de autorizar un endeudamiento especial que ascendía a más de 30 millones de dólares. En ese sentido nosotros habíamos establecido que eso se destinara a obra. Bueno, vamos a conformar un fondo de emergencia para la reconstrucción de Comodoro y queremos que esos fondos sean destinados totalmente a esta localidad que fue realmente devastada con el evento. Estamos pensando en un trabajo conjunto de los poderes legislativos, el Consejo Deliberante de Comodoro y legislatura para hacer el seguimiento de esto y una comisión conjunta, una unidad ejecutora conjunta entre el municipio y la provincia. De esa manera las decisiones se van a hacer en conjunto atendiendo las demandas que la comunidad va a estar exigiendo. ¿Estos 10 millones de dólares no tienen que ver con lo que le correspondía a Comodoro por el bono? ¿Son extras? No, son de la porción que tenía la provincia. Entendemos que la provincia tiene que tener esa disponibilidad para desafectar otras obras y rápidamente destinarlas a la reconstrucción de Comodoro. Los compañeros David están en mejores condiciones de contar hoy la gravedad de lo que se está viviendo. No está confirmada entonces tampoco la sesión ni de mañana ni de jueves, por lo cual no podrían tener tratamientos. Solamente va a entrar el proyecto. Y nosotros vamos a pedirle al conjunto de los diputados que entendemos que nuestro mejor aporte es tratando de sesionar y no, más allá de que algunos entiendo que están con la idea de ir a Comodoro, por ahí sesionar o hacer una sesión en forma inmediata nos permitiría poner esto en marcha. Listo.